Música Hoy nos encontramos más de 70 organizaciones del eje central del país convocando al primer encuentro preparatorio de organizaciones políticas, sociales y populares preparatorio de la primera asamblea nacional revolucionaria Esta actividad, este encuentro preparatorio tendrá lugar en la parroquia 23 de enero en el sector El Mirador, en el Liceo Gabriela Mistral Comenzará a las 8 de la mañana donde estaremos discutiendo la construcción de un referente político revolucionario en función de combatir la corrupción, el entreguismo y el fascismo en nuestro país y en la revolución bolivariana El encuentro tiene como objeto fundamental discutir y preparar el Congreso Nacional el encuentro constituyente, la Asamblea Nacional que nos permita desarrollar una estructura que construya a través del poder popular la fuerza política en defensa de la revolución bolivariana Estamos convocando organizaciones chavistas bolivarianas a todo el pueblo revolucionario a todas las organizaciones, colectivos, comunas que estén dispuestas a construir y a defender la patria desde los intereses de los pobres y del pueblo venezolano Las organizaciones sociales, políticas y populares de Venezuela estamos convocando a un gran encuentro para la organización de la primera asamblea nacional del poder popular revolucionario En Venezuela es necesario hoy que las organizaciones sociales asumamos la defensa del proceso revolucionario ante las amenazas ya no solamente sugeridas del imperialismo norteamericano sino concretadas ya en la guerra económica, en esta acción vandálica que los grupos económicos representados en fe de cámaras y abanderados por industrias polar, farmatodo, farmahorro y todas las organizaciones que tienen en sus manos la comercialización y distribución de los productos de primera necesidad y las medicinas han atacado al pueblo venezolano llevándolo a una situación insostenible En este sentido consideramos que la defensa de la revolución pasa por la unidad absoluta de los revolucionarios en la construcción de una propuesta de organización social que le dé al poder popular una verdadera acción de gobierno Es el poder popular el que debe defender el proceso revolucionario la revolución no solamente ante la amenaza de la burguesía de la calle del imperialismo sino también ante las agresiones que los norteamericanos y sus socios latinoamericanos han intentado desarrollar contra venezolanos En este sentido, todos los venezolanos asumimos que las organizaciones sociales, populares y partidistas vamos a participar en un gran bloque para derrotar el entreguismo derrotar al imperialismo y derrotar las acciones en contra de Venezuela para defender de una vez por todas e integralmente la revolución bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez Fría El encuentro de organizaciones políticas, sociales y populares se va a reunir este sábado 28 de mayo en el sector El Mirador en la Egliseo Gabriela Mistral conjuntamente con todas las organizaciones sociales de Caracas para darle forma a la primera asamblea de organizaciones populares del país y allí surgir una verdadera organización del poder popular para la defensa del proceso revolucionario La Egliseo Gabriela Mistral 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 Gracias.